Buuuu Buena a todos chicos Estamos aquí en una nueva partida de PopperCraft Y bueno chicos, hoy nos encontramos aquí en una nueva partida de PopperCraft Con Quique Cule 95 eres hoy, venga va Oye, soy un poquito más viejo Me lo notaba, como soy tan maduro Me lo notaba Eres un madurito Quique Pero, pero pincha wey Quique, que opina sobre la reproducción de los caracoles A ver, creo que los caracoles Tienen una buena reproducción, vale Lo que pasa que Las glándulas salivares que tienen No se aglomeran bien, sabes Madre mía lo que se está inventando Por eso, escúchame Por eso en vez de cangrejos, a veces salen weys de mar, sabes Cangrejos weys de mar, tío Y hago un water drop y no me sale O sea, hoy es el día en el que no sale nada, ¿sale? O sea, te sale un grano, es lo que sale Y te lo quito No, así me meto todavía, no puedo meterme Vale, 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 vale Lo voy a matar, como no he matado a nadie en mi vida, chaval Tienes un corazón, yo voy a decir Tienes un corazón tierno ¡Eh, cómo escapa! ¡Lol, tío, tío, tío! No, pero lo antes es que tengo cuatro corazones, ¿eh? Quique, ¿por qué han escapado En plan así, sin más? O sea, han venido al medio y ¿qué han hecho? O sea, no han hecho nada, tío O sea, ¿qué pasa? Ya no me han retrasado, ¿no? Que retarders Y me he pegado por detrás ¡Quique! Estoy muerto Tío, 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 tío Pero ¿qué me han empujado, tú? No, ¿cómo te voy a empujar? Entonces, que a mí me ha empujado alguien Y estabas tú detrás Me ha empujado algo No sé de qué, pero algo me ha empujado Una bola de nieve Ay, Dios, que nos han disparado una bola de nieve Y estás a ver dónde, tío Igual había uno arriba campeando, ¿eh? Mmm, es verdad O sea, has meditado bien Puede ser que haya uno Tiene que haber uno arriba Ya le he visto Está arriba, ¿no? ¡Sí, le veo! ¡Le veo, lo mato, lo mato! ¿Qué? ¿Me quieres hacer un combo por un lado, eh, cabrón? ¡Hala, muerto! Arma por culo Madre mía, qué bien iré, eh Qué bien iré, hijo Madre mía, el Kike sabe lo todo Le llamaban, ¿sabes? Madre, el Kike, qué guay Vale, y pillo otra vez la mierda Gajes del oficio Vale, a ver, Kike, comenta la partida, macho Que queda muy aburrida Eh, perdóname Lo que pasa es que con la cosa de los cangrejos Me he distraído Con la cosa de los cangrejos Y está ahora súper distraído Pero ya me concentro Mato ese carcayú Y seguimos jugando, ¿vale? Kike, van a dispararte del otro lado Vale, el tío llega, el tío llega ¿Cómo ha llegado? Inverosímil, tío ¡Te lo dije, te lo dije! Pero a ver, pero a ver Iván, es que es imposible Es imposible Que me tire Si me está pegando la flecha centrada Es imposible Están enfrente de mí No me pueden tirar En la puta fucking vida A ver, tú te enfrentas, hijo Pinche pendejo, güey Odio este juego Odio a los camperos Te odio a ti Odio Menos a los 33 Odio a otro mundo, ya ¿Por qué modías a mí? ¡Oh, que se libra por un bloque! ¡No has visto! No, no, no he visto No he visto, no he visto Es que este man que hace está jodido Es que no Es que no Es tonto la caña Pero a ver, no vas a pescar tú Pero, hostia ¿Quieres enfrentarte, macho? No se enfrenta, tío De verdad Pero enfrentarte de una pinche, ve Hijo mío Venga Va por culo, güey Tiene XD en el nombre ¿Qué te esperas de uno que tiene XD? De Andy XD Voy a quemar esta pechera que es muy golosa Hay uno de arriba, tú Hay un subnormal arriba Vale, vale, esto lo gano, Quique Hostia, ¿tú has muerto? O sea, eh Hoy hemos grabado tres partidas Y las tres han muerto al principio, eh Mira, tía, ahí dentro, ahí dentro Mátalo ¡Oh, hostia! Sí, 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 pon agua Que te va a servir Hostia Se te ha complicado mover Se te ha complicado la cosa, eh ¡Hala, hala! ¡Qué lagazo! ¿Lo mato, no? Está complicado ¡Uh! ¡Qué combo! ¡No! ¡Otro más, no! Sube uno, sube uno, sube dos Vete, 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 vete Lava, bloques o lo que sea Pero vete ¿Lo has visto, no? Eh, sí, pero te sigue persiguiendo uno detrás, eh Vale, vale Escapa, escapa ¡Oh! Escapas Te persiguen desde detrás y te disparan desde el lado Yo flipo, yo flipo, yo flipo, yo flipo, yo flipo Yo flipo, yo flipo ¡Oh! ¡Oh! Me lo ha sacado, eh Cuando vaya a tu casa Hacemos cosas guays No, 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 no No me lo creo No, no, no me lo creo Uh, te ha pillado un buen combo Uh, usted, ¿cómo te ha pillado? No, esto es de no punch up ¡Oh, qué combo! ¡No has visto! ¡Oh, no! ¡Qué hijoputa! ¡Qué hijoputa! ¡Qué hijoputa! ¡Esto está hecho de la lava! ¡Saca mi manzana de oro! ¡Ese ha hecho es bueno! ¡Qué macho, ¿qué? ¡Qué macho, ¿qué? ¡Ja, ja, 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 ja! El alumno nunca supera al maestro Ya, sí, tienes gilipollas ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué el alumno, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, que el alumno, qué? He dicho que el alumno nunca supera al maestro ¡Madre mía, cómo le he matao! ¡Cómo le he matao! ¿Para qué eres el maestro? Oye, vaya partidazo me estoy marcando, ¿eh? La verdad es que he vuelto a hacer un sacrificio, ¿sabes? Por la gente ¡Kike, felicítame! ¿Cómo? Yo no me acuerdo cómo he muerto ¡Ah, pues es una laza flecha! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se recalabrea! Es que es injustísimo, tío Es injustísimo que le ha muerto de esa manera ¡Sube, sube! ¡Sube que le ha... Te tiras a uno, sube, sube! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Le ves? ¿Le ves? ¡No, no, no! ¡Puede de la derecha! ¡Puede de la derecha! ¡Apunte de la derecha! ¡Kike Nuff! ¡Ay, Kike Nuff! ¡Au! ¡Kike! Esta es mi partida Esta es... Ha llegado Ha llegado Esta es... Y vale Solo hay dos formas de acabar esta partida Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé Que te mato un hacker Te das la épica O tres Que te disparen una bala de llave y te caigas O que me haga una manzana chetada y ya ganarla sí o sí porque me la merezco, tío Vuelve, vuelve Sube, sube, sube Que... De mi apuente Osta que... Otro noob Osta que noob Osta que noob Y está llegado más lejos que yo Me cago en la puta de oro ¡No! ¡No! ¡Me cago! ¡Oh! ¡Partida ganada! ¡Vaya partidaza! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Partidaza, chaval! ¡Cómo me la he sacado! ¡Cómo me la he sacado! ¡Cómo me la he sacado! ¡Ivan! ¡Madre mía! ¿Qué? Desde aquí de mi casa Y como segundo integrante del canal Y responsable de los vídeos Tengo que decirte, Iván Que a ver... Que en este vídeo Te has bajado los pantalones minecraftianos Sí ¿Has sacado tu polla apixelada? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Polla apixelada! ¡Así, así, 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 así ¿Cómo, cómo, cómo, qué se te ha cortado? ¿Y? Le has dado así ¡Pas! En la boca, a todos O sea, o sea, hazmelo a mí, hazmelo a mí Mira, he hecho así, mira Imagínate que yo llego con la manita al pantalón, ¿vale? Vale, vale ¡Fsh! Ya me lo he bajado, ¿eh? Sí, sí, te lo has bajado ¡Pah! 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 Así que bueno, chicos Dejamos aquí el vídeo de hoy ¡Qué raro! Mira el chat ¡Tu madre! ¡Qué raro! O sea, siempre insulta muchísimo la gente en Minecraft Me da un asco ¡Ah, por cierto, por cierto! Bueno, como yo No sabemos por qué hay tanto salseo Con Fran, ¿eh? Por favor Salseos no, gracias Con Fran, ¿qué Fran? ¡Ah, vale, vale, vale! Así que bueno, chicos Dejamos aquí el vídeo de hoy Dar like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! Chao, chao Quique, di tu frase Despídete Hazte el gracioso Iván Si un grajo Quieres cazar Vete a la limerca Para poder volar La limerca es un supermercado Para que no lo sepan Ja, ja